No, ahí hay un problema legal. La empresa tiene la obligación de pagar utilidades. Ahora, el 892 y su reglamento no te establecen una obligación que tenga la empresa en comunicar que existen utilidades. Es por eso que si hay un trabajador, imaginemos que se suena en el 2014, y él no sabe si la empresa realizó el pago de utilidades o tuvo ingresos que generan utilidades, lo que puede hacer es requerir, mediante un documento interno, al empleador solicitándole el pago de las utilidades por ese periodo. A ver, para el pago de utilidades, lo que tendría que requerir a la empresa, mediante una carta simple, sería verificar cuáles han sido las ganancias de la empresa. Como repito, no hay un mecanismo ahorita actual en el cual el trabajador pueda requerir los estados financieros porque es información reservada, pero siempre se puede comunicar mediante una carta simple. Señalando una carta sencilla, en la cual indique que él ha trabajado de tal periodo a tal periodo y que por lo tanto solicita conocer si es que tiene el derecho al pago de utilidades. A ver, el tema de reinversión de utilidades es posible, la empresa puede comprar activos, lo que no puede hacer la empresa es aumentar el capital social de una empresa para efectos de no pagar utilidades. Entonces, lo que yo le recomiendo es que se acerque al ministro de Trabajo y primero requiera a su empleador mediante una carta notarial. El primer trato siempre es la conciliación, trato directo. Si no es viable, lo que se tiene que hacer es requerir la asistencia del ministro de Trabajo para una fiscalización laboral, para ver si es que la empresa ha tenido ingresos y no está pagando utilidades. ¿Qué es lo que se está haciendo?